... Tras este descanso, volvemos con una chirigota que nos llega desde San Juan de las Falaches. Con letras y dirección de Raúl Calzado y música de Pablo Leiva, ellos son una chirigota de pendiente. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! Cari, ya lo sabe, le tengo que cortar, que cuando lo llevo me cabe. Dímelo a mí, que cuando veo Martina la hago sentado, ¿por qué no me la veo? Ven y entra ya el de cabrón, pa' nosotros el deporte es como una religión. Yo me quedé asombrado y flipado, cuando a mí me dijeron que esto era el encargado. Ven y entra ya el de cabrón, tenemos del deporte la mejor selección. Ven y entra ya el de cabrón, pero si esta morata nos come un mojón. Venga, vamos a viendo que la gente se enterra, cabezo más barcola que la vieja de Inglaterra. Se atan navidades de hojardina y turrones, y llegan con los traumas a tocarle los cojones. De ofertas a la ola, la tira que suba, pese a que si la tiras a verla más de bien. Se está poniendo la cosa pa' comprar doble, porque con este trabajo lo llevo a fin de ver. Quédate, tengo algo que contarte. Si con la arqueología no te identifica, tenemos bañadores pa' la pilla chica. Quédate, tengo algo que contarte. Si quieres escopeta, la tengo de oferta. A ver lo que me apunta en esa libreta. Si no te entras a la ola, de coxandapumba, aquí te lleva uno, pero paga por tres. Las raquetas son baratas, en presión pa' llorar. Mira cuando se enteraron, puede de ir a dar. Quédate, tengo algo que contarte. Si no habrá ya lo que quieres, es irte a la boya. Tenemos colchoneta con forma de quédate. Tengo algo que contarte. Espero que en mi tienda usted se divierta. En el cabrón tenemos las puertas abiertas. Y abierto, tengo yo también el corazón para entregarte mi canción. Con un compasito y botero, espero haber traído cosas de tu gusto. Y que quede en mi producto, para siempre en tu recuerdo. Empieza ya mi jornada. A lo que quieran, aquí los tienen. Abre ya sus puertas. Los dependientes. Los dependientes. Los dependientes. ¡Suscríbete! 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 ¿Te ha gustado esto? Los niños no tienen de perdición. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Que suave, que suave. 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 Uy. Haga la bomba se tío, hombre. Háblame. He, he, he. Una, dos, tres. ¿Está? Quinto, quinto. Quinto, quinto. Raro, hoy en día quien lo tenga Raro quien lo ponga su muñeca Raro quien lo lleve en el brazo Un relojito de esos que van contando los pasos Que si está en el sofá más de diez minutos dice de fiesta Y te pudiere que te ponga los tenis de una vuelta Se ilumina el reloj y viene un extraño llega a tu juega Y te dice, picha mía, que está llegando la cara muerta Y tiene controlada la frecuencia cardíaca Yo cuando ve a mi vestir, sufro toda la semana Es tan bueno el reloj que todos los domingos Hasta me dice, pichita mía, por tu salud cámbiate de equipo Si viene con tu niño, haz de cabrón Y empieza a ser gamberro y adentro del agobo Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Que te va a valer lo mismo que yo Dependiente, dependiente, dependiente Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte Y se acoge en la ordenita y le ya tira tan fuerte que la guerra, miedo, aguantando a mi jefe, es un decir, me lo imagino hoy literalmente, me coloca las pesas y las pelotas en la cantería, ahora una clienta que donde está la ropa de niña, cuando maestre sabio, un trastamudo, pasa palabras, o que Shakira explique que es una corrida en la maestranza, por fin quiero a mi casa, directo para la cama, no me cedo ni el cuerpo, me corre, venta la falda, vaya con mi asortilla de la reba, que lo mejor para relajarse, una buena pedazo sienta, si vienes con tu niño a de cabrón, sientes hacia el campero, que a desordenarlo vos, niña, córrete en la orejita, niña, niña, tan fuerte, que te babaré lo mismo que yo, dependiente, dependiente, dependiente. Con lo fácil que es cogerlo, te la hago con peso, de la huella sin la verga, no se puede cambiar, no se puede cambiar, vas ahí, vas ahí, nós vamos, vamos, ¡Gracias! Soy un santo desde la cama, que parece que me preparo una olimpiada. Llego a la tienda en bicicleta, y después dentro voy en patines, voy recogiendo toda la ropa desordenada. ¡Vaya en la casa! ¡Que estoy yo! ¡Venando celta! Y así me pego todo el día, desde que abraza, que cierra, y ahora que lo estoy pensando, me aprendes a la puerta abierta, vendo todos los valores de la marca que tú quieras, en casa porque sé que en mi cadera, un balonazo que duele la parte entera. Vendo esos artrengos que sus pesos no nos valen, en el cariño los vende antes que sale, y más barato del precio que yo los vendo. Vendo las pesas esas que me das en el castelo, que te compraste cuando tú estabas soltero, pero se nota que no te sirvió de nada. Y si llueve, prendemos para el agua, tenemos un vaquero que nos detenga el agua, y hay que correr a las cinco o la mañana, Dios ayuda a quemar lupa, pero yo me cojo en la cama. Eres tonto, con los adultos que se están en la cama, eres tonto. Durante todo el día llegan clientes, como Bertín o Borneas irreverente, pero que juega con todas las mañanas, después de quince horas metió en la cama. ¡Volver ese deporte lo que le grita! ¡Es que no hay que agacharse con la bolita! ¡O aquí tenemos un cariño que es paradito! ¡Que te pone la bola y te da el palito! ¡Es que yo! ¡Para mamá! ¡Creo que el cliente se molestó! ¡Para mamá! ¡Le vi la cara a ese señor! ¡Para mamá! ¡En el tirón él me contestó! ¡Ese cabrín no es! En un mes a domingo estoy en el trabajo, yo te aconsejo en todo si es necesario, esto es para lo que quieras, pídete los sacos, tú dime lo que buscas, yo voy a encontrarlo. O allí llegó un gordito que tenía partido, quería una camiseta pa' jugar curvitos, quería una de Messi porque es delantero, y con esa hechura dije, tú vas el portero, si nadie pone remedio, porque tú tienes los huecos pa' que falle el delantero, tú vas el portero. tomando parte y a huir, tú vas el portero. Cuando llega la primavera, aquí a todo el mundo le da por sudar, empiezan por comprarse, trampa en cada el verano... No está al llegar, tú entrenas todo el día, un milagro sería, controla por favor, proteína, tómala bien, cómprate la mancuerna y empieza a correr, proteína, pímate bien, que la ficha te empieza a correr. Bomba, ahora saltar necesita, bomba, siempre es difícil saltar una, bomba, cuando lo pruebas lo paso, bomba, viendo a la gente me jato de reír, 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 reír. Y siempre apuntó en un cuaderno, todos los días, es tremendo, los que se enganchan las piernas y se parten todos los cuernos, un milagro y un cliente, que se hizo el valiente, que pegó un carazo y se destrozó los dientes, sonda, y está comiendo por una sonda. Cuando tenía un recogido, me ha preguntado un pesao, un pesao, sao, sao, aquí la s, no me está buena, dame una m, por favor. Y le sacao, allí la m, que hay el pesao, el pesao, el pesao, sao, 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 aquí la m, no me está buena, dame una l, por favor. Y le sacao, allí la m, que hay el pesao, el pesao, el pesao, sao, sao, aquí la m, no me está buena, dame una m, por favor. Y le sacao, allí la m, que hay el pesao, el pesao, sao, 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 me tiene harto, voy con su lado, con todos los muertos de reír, la chao. ¡Ven, ven, quillo, ven, quillo, ven pa'ca! Ven, ven, quillo, ven, quillo, ven pa'ca! Mi jefe me la tiene sentenciar, mi jefe solo viene del ventrana. Mi jefe un negrero con tolo verde cabrón, pero conmigo te lo pagasó. Mi jefe solo me sabe gritar, mi jefe ha dicho que me quiere hablar. Y ahora que voy al despacho para la reunión, me canta entero todo el de cabrón. Te va allá, 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 alimente va. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a disfrutar! Ya se me ha caído el mundo, ya me tengo que ir. No sin antes daros la gracia, la gracia por venir Y si hubo algún producto que no fue de su interés Yo le pido disculpas, le juro que lo mejoraré Que va a cerrar de cabrón, que ya nos vamos, vamos Que va a cerrar de cabrón Que va a cerrar de cabrón, que ya nos vamos, vamos Que va a cerrar de cabrón Este cajero se va, se marcha ya pa' la calle Y allí te estaré cantando y hasta que mi garganta aguante Que va a cerrar de cabrón, que ya nos vamos, vamos Que va a cerrar de cabrón Que va a cerrar de cabrón, que ya nos vamos, vamos Que va a cerrar de cabrón ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias!